He venido a un seminario internacional, las mujeres primeros se llama, con el auspicio de Entre Pueblos, que es una asociación con la que venimos nosotros trabajando hace varios años. Yo pertenezco a una ONG peruana que se llama Cooperación, Cooperación y Acción Solidaria para el Desarrollo. Y con motivo de eso he estado en Valladolid, también dando algunas charlas. Y la idea de este seminario es poder exponer cuál es la situación de las mujeres en mi país que están recibiendo impactos negativos en las actividades extractivas, en especial minería, y cómo estos impactos son diferentes a los que los varones reciben. O sea que básicamente es el tema de la mujer en el ámbito de la minería. Los impactos de la minería en las mujeres. ¿Escribiste sobre eso? ¿Has hecho un libro? Yo escribí un libro, efectivamente, es una investigación que hice a partir de dos casos emblemáticos en el sur de Andino, del Perú, con mujeres que durante mucho tiempo habían vivido en situación de actividades extractivas de minería, en una zona donde ya hace 30 años o más hay minería. Y en otra zona muy cercana, donde la minería recién se está instalando. Pero lo que nos dimos cuenta es que tanto en el momento en que ya se está dando la explotación como en los momentos previos de exploración, hay impactos en las mujeres. ¿Impactos negativos? Impactos negativos. Obviamente también hay oportunidades. Sin embargo, por la situación de subordinación de la mujer con respecto a los hombres, son más los impactos negativos que los positivos. En general, la mujer en Perú está muy infravalorada, muy... Hay que diferenciar en Perú las mujeres de las zonas urbanas con las mujeres de las zonas rurales. En general, el balance es un balance positivo. Es decir, cada vez más las mujeres han ingresado a los espacios donde se toman decisiones. Hay mujeres que son alcaldesas de municipios, que son regidoras, ¿no? Pero también en las zonas más alejadas del país, en las zonas que tienen mucho contacto con el mercado, entre comillas, su situación es bastante delicada. La cosmovisión, ¿no es cierto?, y el machismo, la cosmovisión andina de creer que los hombres y las mujeres se complementan, esconden en el fondo una sociedad patriarcal donde quienes toman las decisiones son los hombres. Y en el caso de la minería, cuando llega la empresa minera, como las mujeres no son propietarias de la tierra, si no son los hombres, los titulares de la propiedad, las empresas negocian con los hombres, no interviene la mujer en esa nexas. ¿Dirías que en los últimos años se ha producido una mejora en la situación de la mujer en Perú? Sí, o sea, hemos bajado los índices de analfabetismo, ¿no? Pero es insuficiente. Lo que quiero decir es que se han producido mejoras, pero todavía falta mucho camino por recorrer. El 30% de nuestra población está en situación de pobreza y pobreza extrema. O sea, a pesar de los índices de desempeño económico como país, ¿no es cierto?, hemos ido creciendo cada año, el PIB ha crecido entre 7 y 8%, con la crisis bajó un poco, bajó a 4% anual de crecimiento, pero eso no se está reflejando en la mejora de vida de la gente que está en situación de pobreza. Y entonces lo que nosotros decimos es que si el país está creciendo, todos tienen que mejorar. Y no solamente un pequeño grupo, que son los que tienen más, siempre ganan más. Gracias. En el ámbito de la minería, que es lo que estudiabas, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las mujeres? Bien, cuando llega la empresa minera a zonas donde va a realizar sus operaciones, primero de exploración y después de explotación, lo primero que hace es implementar programas sociales para ganar la confianza de las comunidades y de la población. sin embargo, estos programas no toman en cuenta que pueden ser perjudiciales. Te explico. Lo primero que hacen es ofrecer empleo temporal, porque como sabemos, la actividad minera no genera grandes cantidades de puestos de trabajo. Entonces, para que la minería se asiente, los gobiernos, y en especial el último gobierno de LAPRA, lo que ha hecho ha sido decir que esa empresa, por ejemplo, ahí en Apurima, que se llama Extrata, y que el proyecto minero se llama Las Bambas, ofrecieron 10.000 puestos de trabajo. Ninguna minería, ¿no es cierto?, va a dar 10.000 puestos de trabajo. A lo más dará 1.200 puestos de trabajo, 1.000 puestos de trabajo. De repente en el periodo de construcción dará 3.000 puestos temporales mientras dura la construcción de determinadas infraestructuras. Entonces, esa ha sido una primera cuestión para generar esta situación de tranquilidad, ¿no es cierto? La empresa da empleos temporales a las comunidades. En mi país, los dueños de la tierra, sobre todo desde las mineras, son las comunidades campesinas, o las comunidades nativas en la selva. Ellos tienen una propiedad colectiva, es decir, todos son dueños del territorio y tienen un título de propiedad. Entonces, y los posesionarios son las cabezas de familia, y normalmente son, el 99% son varones. Entonces, llegan y ofrecen a la comunidad, dependiendo de la cantidad de familias, ofrecen 20, 30 puestos de trabajo mensuales. Entonces, como en la comunidad hay 200 familias, por ejemplo, es un ejemplo, entonces la comunidad acuerda rotar los puestos de trabajo para que todos se beneficien en algún momento del puesto. Entonces, tienes 20 familias, hacen un turno el primer mes, otras 20 el siguiente turno, el siguiente mes. Y les pagan un salario que ellos nunca antes han tenido. Sus ingresos son economías de sobrevivencia, digamos, sus economías son de autoconsumo. Entonces, venden lo indispensable para comprar cosas que ellos no producen. Por ejemplo, crían ganado, ovejas, o vacas, o caballos, pero eso es como decir su dinero. Entonces, lo venden cuando tienen que mandar a los hijos al colegio, comprarles los útiles escolares, o porque alguien se enfermó en la familia y necesitan una operación, entonces venden un par de ovejas, o venden un caballo, o venden una vaca, dependiendo de la magnitud de lo que necesiten. Entonces, trabajar para la empresa le significa aproximadamente 10 euros diarios de salario, estamos hablando de unos 300 euros al mes, que por un mes. Entonces, normalmente hemos sacado la cuenta y más o menos dos veces al año les toca trabajar para la empresa a cada familia. Entonces, de no tener un ingreso, pasan a tener un ingreso anual de 600 centros. Entonces, eso está trayendo problemas. Adicionalmente a esto, después te voy a explicar bien los impactos, los hombres, digamos, la comunidad en general no desperdicia la oportunidad de tener un empleo y un ingreso. Entonces, si la familia queda seleccionada, le toca el turno ese mes, va a trabajar el hombre a la empresa y las tareas que tradicionalmente, que cotidianamente realizaba el hombre, las va a asumir la mujer. Entonces, a la mujer se le va a duplicar su carga de trabajo. Y cuando le toca, por el tipo de trabajo, trabajar a la mujer, de repente no es necesario que vaya el hombre, sino que va la mujer, el hombre no asume las tareas que la mujer. Entonces, la mujer tiene igual doble carga que la mujer. Pero sucede que por lo menos dos veces al año es una época de siembra y una época de cosecha. Entonces, cuando es época de siembra o de cosecha, el hombre, después de hacer su parcela, ¿no es cierto?, va a ofrecer su trabajo a otras parcelas para ayudar a otros. Entonces, porque también requieren los ingresos. Entonces, si le toca a esa época trabajar para la empresa, él no va a desaprovechar la oportunidad de ir a buscar trabajo. Va a ser la mujer quien va a asumir el trabajo de la empresa. Y entonces, se le acumula a la mujer hasta tres carnes. Entonces, ¿qué hacen? Involucran a los niños y a las niñas en el trabajo, porque no se da abasto. Tiene que hacer la mujer trabajar para la empresa, no es el hombre en casa. Entonces, tiene que hacer el trabajo del hombre, su trabajo de mujer, más el trabajo de la empresa, no se da abasto. Y hace que los niños dejen de asistir a la escuela. Pero si tiene varón y mujer, ¿no? Sus hijos son, digamos, varoncito, mujercita, más o menos en edad de poder ayudarla, envía al varón a la escuela y deja que la mujercita se quede hacer su trabajo en casa. Entonces, ya tenemos un cuarto impacto, ¿no es cierto?, de esta situación que se presenta como una oportunidad, pero que no está pensado en los impactos que va a tener. Y sumando y restando, ¿es positivo o negativo ese trabajo? O sea, es positivo, entre comillas, porque van a tener 600 euros que no tenían antes, ¿no es cierto?, porque nunca los dos van a trabajar a la vez y nunca más de dos veces en el año, ¿no? De repente tres, si es que la comunidad es muy pequeña, puede rotar más. Pero si haces un balance, para las mujeres es negativo, son tres cargas de trabajo. Y si haces un balance, los niños dejan de ir a la escuela. Y si haces un balance, las niñas son las que mayormente se perjudican inasistiendo a la escuela. Un mes. O sea, imaginemos nuestros niños, ¿no es cierto?, de zonas humanas inasistiendo un mes a la escuela. Se retrasan en una forma increíble. O sea, estás atentando contra su derecho a estudiar. Se tiene más dinero, pero la vida es más difícil o más dura. Y el dinero, y esa es la otra cosa que quería decirte, es que en esas zonas ha habido un trabajo muy fuerte en las comunidades a través de una organización que se llama la Ronda Campesina, que pertenece a la comunidad y es la instancia, la institución que administra justicia en la comunidad. Porque las instituciones del Estado no están presentes. O sea, nosotros tenemos una institucionalidad pública muy débil. El índice de presencia del Estado es bajísimo en las zonas rurales. En las zonas rurales, sobre todo. Entonces, quien ejerce justicia es la Ronda Campesina. Y está reconocida por ley para que ejerza justicia. Justicia comunal, lo que se llama la justicia tradicional, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas. Entonces, el trabajo de la Ronda Campesina había logrado prácticamente erradicar de determinadas zonas y de comunidades el alcoholismo. Ahora, con el ingreso de dinero en efectivo, este problema está regresando. Y nuevamente son las mujeres y las niñas y las adolescentes las que están sufriendo los impactos negativos porque hay violencia familiar, hay violencia sexual, ¿no es cierto? Y ya no solamente por la presencia de la empresa que viene de fuera, sino porque adentro de la comunidad está sucediendo, está regresando este fenómeno. Ha afectado también a la prostitución, ¿no? En el caso, como están en fase de exploración, recién han empezado la construcción, como que en esta zona que nosotros hemos estudiado no hay una cosa, lo que hay es mucho temor, ¿no es cierto? Pero sí se sabe de otras zonas donde ya la minería, la industria minera está funcionando, ya están extrayendo los minerales, que sí ha crecido la prostitución, pero la prostitución es de afuera, o sea, trae gente, la mayoría es personas que vienen de fuera. Entonces hay explotación sexual de mujeres que vienen, que las traen de otros sitios. ¿Del mismo Perú o de otros países? No, del mismo Perú. Hay zonas, sobre todo en la frontera con Brasil, donde sí también tenemos un problema de prostitución, sobre todo de mujeres que vienen de Brasil. Pero lo que sí es grave en algunas zonas, Madre de Dios, por ejemplo, que es una región limítrofe con Brasil, es el tema de explotación sexual a niñas y a niñas. Entonces hay toda una campaña, hay todo un tema alrededor del comercio sexual o del turismo sexual, que sí es un tema grave, pero que está muy focalizado en las zonas de selva y donde nosotros no trabajamos ese tema, donde hay instituciones que están trabajando con apoyo tanto de UNICEF como de Naciones Unidas y de la OIT. En el tema de la minería, leí que su influencia era diferente en el norte y en el sur del país, en algunos sitios ya positivos y en otros no. Sí, hay zonas en el país donde la población no acepta la actividad minera porque tiene otras alternativas de desarrollo. Lo que te he contado del sur es zonas donde la población, en el caso de la minería de 30 años, no es que haya aceptado, ya se las impusieron hace mucho tiempo y de lo que se trata ahora es de que se respeten sus derechos. Y que recuperen derechos que habían perdido. Y para eso se han esforzado mucho, hay una mesa de diálogo, han obligado a la empresa a sentarse, a negociar, les han devuelto tierra porque los habían engañado. Y hay un control de contaminación para evitar la contaminación ambiental muy fuerte. Pero, digamos, es un caso específico. En el norte del país hay mucha concesión minera, todavía no hay operación en el lado de Piura, en Cajamarca sí. En Cajamarca está la mina de oro más grande de América Latina, que es de Alacocha. Nosotros somos el quinto productor en el mundo de oro. Entonces, en el caso donde la población se opone, se opone por razones muy claras y concretas. Uno, es un ecosistema frágil, que es el que produce el agua que baña los valles de la costa hacia el lado occidental, de la vertiente occidental. Dos, ellos tienen un modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, basado en la agricultura, el turismo, que es sostenible, la agricultura, la ganadería, ¿no? Y está entrando con mucha fuerza la producción orgánica, de café y de caña de azúcar, para preparar panela, le llaman, es un producto de la caña de azúcar. Y tienen un nicho de mercado orgánico muy importante. Y entonces, están preocupados porque ya quienes hacen la certificación orgánica, les han dicho, nos han informado que va a haber minería, eso va a afectar, digamos, que el producto continúe siendo orgánico porque puede tener problemas de contaminación por detalles. Entonces, ellos tienen una alternativa de desarrollo y la minería no se presenta como una alternativa de desarrollo económico. Lo tercero es que la presencia violenta y a la fuerza de la empresa minera en la zona ha generado un conflicto social muy grande. Ha desestructurado, ha intentado desestructurar la comunidad, ha enfrentado familias contra familias al interior de la familia porque se vende muy bonito, mucha oportunidad. El cobre va a hacer superar la pobreza. Y lo que los comuneros dicen es, señor, yo no soy pobre, yo tengo mis animales, tengo mi parcela, siembro mis productos, lo que yo necesito es Estado, no necesito minería, yo necesito mejores escuelas, más salud, mejores caminos para sacar mis productos y eso no me lo va a dar la empresa minera. Entonces, yo lo que necesito es una inversión en el Estado. Y lo otro es que en mi país, para que se realice cualquier transacción sobre la tierra, porque el Estado es dueño del subsuelo, de un metro sesenta para abajo, y eso es lo que concesión, pero el suelo tiene propietarios privados. Las comunidades son propiedad privada, es propiedad comunal, pero privada a fin de cuentas, no es pública. Entonces, para tomar decisión sobre la tierra se requiere que la comunidad, en las dos terceras partes de la comunidad, esté de acuerdo con hacer algo con la tierra, venderla, arrendarla. Mientras la comunidad no esté de acuerdo, el que tenga la concesión del subsuelo no le da derecho a meterse a un sitio que es como mi casa. Si debajo de mi casa encuentran petróleo o encuentran oro, primero me tendrán que pedir permiso a mí, que soy la propietaria, o me tendrán, si yo quiero vender, o si yo quiero que me arrienden para tener ingresos durante mucho tiempo, es una decisión mía, que es mi propiedad. Entonces, ellos no pueden venir a hacer lo que quieren porque tienen el título de la concesión. Y lo que ha pasado en mi país es eso, que se meten por los parques. Se meten sin permiso, sin el permiso legal de las comunidades. Presentan al Ministerio de Energía y Minas documentos fraguados. Y el Ministerio de Energía y Minas, cuando se les increpe y les dicen cómo le vas a dar permiso para que empiece a explotar si te ha presentado un documento falsificado. Entonces, la respuesta es nosotros actuamos por el principio de la buena fe y no tenemos ninguna instancia en el Ministerio que pueda ir a verificar si lo que han presentado la empresa es cierto o no es cierto. Es una aberración, ¿no es cierto? Entonces, así funcionan las cosas porque tenemos un Estado que responde a un modelo económico. Responde a un modelo económico primario exportador, responde al consenso de Washington, responde al modelo neoliberal y no tiene un interés, ¿no es cierto?, de proteger los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, lo que hace el Estado es más bien proteger las inversiones privadas, proteger la inversión transnacional porque esa es una forma de conseguir dinero fácil y rápido. Pensando solamente en su periodo de gobierno, no pensando en el largo plazo. Entonces, quieren cumplir indicadores, ¿no es cierto?, de crecimiento económico porque venden una concesión en 100 millones de dólares de las cuales la mitad pasa al Estado, la otra mitad se queda en un fondo de fideicomiso social que se supone debería funcionar, que nunca ha funcionado hasta ahora, de todos los casos que tenemos, ¿no es cierto?, y empiezan a pagar impuestos a partir de una determinada cantidad de años después de que han recuperado su inversión. Sabemos que ahora la minería no dura 30 años, o sea, una beta de mineral no la explotas en 30 años. Con todos los adelantos técnicos, ¿no es cierto?, en 10 años desapareció el mineral que había ahí. Entonces, las empresas no recuperan su inversión sino hasta después de 7 años, o sea que en la práctica solamente le pagan 3 años de impuestos al Estado. O sea, eso engaña a muchachos por donde lo miras. En esa situación se generan los conflictos, la gente se levanta, protesta, y la respuesta del gobierno, ¿no es cierto?, y de las instituciones públicas es represión y criminalización. Entonces nos acusan de terroristas, acusan a la población, a los del equipo técnico, yo también he estado en un juicio, ¿no es cierto?, en una denuncia por terrorismo, ¿no?, que después de dos años ha sido ya oleada y sacramentada sobre ese ídolo. Pero me han tenido dos años, ¿no?, en una situación de estar pensando que en cualquier momento pueden sembrarme una prueba, porque como es una falsedad, ellos van a intentar buscar hacerlo, ¿no es cierto? O viajando, ¿no?, gastando mi tiempo y el dinero, bueno, no mi dinero, porque para eso la solidaridad se ha portado bien, ponernos abogados, ponernos las facilidades para movernos, ¿no es cierto? Pero estar dos años en la incertidumbre de qué va a pasar hasta que finalmente la razón se impone y hay justicia, pero son dos años. Suerte que hubo justicia, ¿no? Una última cosa, solo habéis tenido elecciones hace poco, tenéis un presidente nuevo pronto, ¿cómo lo ves? A ver, este... ¿Cómo va a influir en esos problemas que me comentabas? El nuevo presidente, que dicho se paso hasta ahora, no lo proclaman, el pobre está, porque hay unas actas impugnadas que vienen del exterior, o sea, de los países donde los peruanos han votado, que es una maniobra política del gobierno saliente, porque lo que quiere es seguir legislando sin tener la... digamos, la... ya al otro presidente electo y proclamado por el jurado electoral, ¿no es cierto? Como que lo ha hecho, ha sacado nuevas leyes, o sea, ya ese congreso no debería sacar nada, simplemente. Entonces, lo que ha sucedido es que, bueno, ha ganado ya Antumala en segunda vuelta en una alianza donde van muchas organizaciones políticas, muchas de ellas de izquierda, la gran mayoría de izquierda. El Partido Nacionalista tiene una propuesta para el país que ha tenido que modificar en aras de esta alianza, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que tenemos que mantenernos alertas y organizados como sociedad civil, ¿no? Para que lo que ha ofrecido... Segundo. Y con respecto al tema minero, por ejemplo, ha dicho que se legislará sobre un impuesto a las sobreganancias mineras. Es decir, que cuando los precios internacionales estén altos y sus ganancias suban, se paguen impuestos por eso y cuando bajen, no se pague el impuesto. Del normal, por encima del normal que deberían pagar. Entonces, ese tipo de cosas nos dan una idea de que, digamos, es una oportunidad para que tantas cosas que están mal en mi país se arreglen, ¿no? Pero va a implicar que no sienta el nuevo gobernante que tiene un cheque en blanco de la ciudadanía, sino que sienta que hay una ciudadanía que está planteando cosas muy razonables y que tienen que atenderse. Ha ofrecido una pensión no contributiva para mayores de 65 años que no tienen jubilación, ¿no? Ha ofrecido un programa para retirar a los niños del trabajo infantil, ha ofrecido un programa para los niños más pequeños, para las madres que trabajan y que no tienen con quién dejar a sus hijos. O sea, tiene una serie de medidas que ha planteado en su plan de gobierno y que la única manera es estar atentos y estar ahí para que no vaya a suceder este... que no lo cumpla. Lo otro es que muchas de nuestras instituciones estamos participando en la transferencia institucional porque somos expertos en algunos temas que nos han convocado para el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía. Entonces, es una oportunidad para saber cómo funciona el Estado desde dentro también, ¿no? Y entendiendo el Estado como la institucionalidad pública, ¿no? Y para informarnos de cómo están los contratos que son contratos privados, ¿no? Que hay que hacer todo un trámite larguísimo para tener acceso a ellos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo creo que es una oportunidad, tiene una propuesta muy interesante del gobierno, el tema es cómo hacemos de que la cumpla. No. Gracias.